Buenos días, soy Teresa Maggiaroni, responsable de comunicación de CESBIMAP. Vamos adelante con un nuevo webinar CESBIMAP. En este mostraremos qué supone a los alumnos formarse y realizar prácticas en CESBIMAP y qué les puede aportar a su desarrollo profesional. Vamos a dar unos minutos, ya vamos viendo cómo se va añadiendo la gente, los asistentes, mientras comentarles que si nos ven, si nos escuchan pero no nos ven, es posible que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que hay una especie de copo de nieve en la parte baja de la pantalla, lo clican y así volverá al primer plano. Habrá un apartado preguntas, que pueden efectuar sus preguntas durante todo el debate y le dedicaremos los últimos minutos a contestarlas. Y ahora quiero pasar a presentar a las personas que van a continuación. Lourdes Familiar. Lourdes, por favor, activa la cámara. Licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU y diplomada por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Abogada con 27 años de ejercicio profesional, 21 de los cuales ha estado ejerciendo en CESBIMAP. Es experta principalmente en protección de datos, blockchain, smart contracts y tokenización y desarrolla su labor en derecho civil y mercantil de las nuevas tecnologías y derecho laboral. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Teresa. Buenos días a toda la audiencia. También está conmigo Pablo, Pablo López Izquierdo, ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Lleva trabajando 20 años en CESBIMAP, todos ellos en departamentos técnicos. Ha sido responsable de nuestros departamentos de pintura, carrocería y baremos y actualmente lo es del área de investigación de vehículos. Pablo ha sido tutor de un gran número de alumnos, incluyendo algunos de los que hoy nos acompañan y nos contará aspectos organizativos y de desarrollo de las prácticas. Buenos días, Pablo. Buenos días, Teresa. Hola, Lourdes. Hola a todos. Vamos a empezar con los diversos tipos de prácticas, que es el primer contacto con la realidad profesional y supone atraer nuevos talentos a la empresa. Lourdes, por favor, ¿nos puedes explicar por qué vías nos llegan las solicitudes? Bueno, las vías por las que nos llegan todas las solicitudes son múltiples. Además, bueno, siempre te sorprenden con alguna nueva vía, ¿no? Tenemos nuestros propios contactos en las web que tenemos activas de CESBIMAP, tanto cesbimap.com como cesbirrecambios. Tenemos los buzones genéricos de cesbimap barro a cesbimap. Tenemos colgadas las prácticas o contactos en todas las universidades o institutos en los que hay acuerdo, en el que aparece mi correo de contacto, que ya aprovecho para darlo, que es lfamiliar arroba cesbimap.com. Llegan a través de contactos de los propios empleados y, bueno, es cuando nosotros nos ponemos en funcionamiento para ver la posibilidad de que ese alumno se incorpore a CESBIMAP. Por un lado, está la disponibilidad de medios humanos para que pueda desarrollar la práctica con un tutor o haya proyectos que os explicará Pablo a continuación, que lo conoce mejor que yo. Y, bueno, una vez que se ve la viabilidad de su incorporación, no siempre podemos acoger a todos los alumnos que nos lo solicitan, porque nuestros medios técnicos y humanos son limitados. pues lo que vemos es la posibilidad de realizar un convenio de colaboración con el instituto que se teate o con la entidad de que se teate, porque tiene que estar dentro de un marco de prácticas universitarias o de prácticas de alumnos según el perfil. Todo comenzó en el año, creo recordar, si no me falla la memoria, 2006 a través de las becas ADE y a partir de ahí se inició, a través de los distintos contactos, el área técnica y de investigación que en ese momento existía en CESBIMAP, pues múltiples contactos con universidades para hacer proyectos conjuntos, ¿no?, de investigación. Esto hizo que fuéramos aumentando los acuerdos con las distintas entidades, ¿no? Uno de los que tenemos con la Universidad Católica de Ávila. Primero empezamos la expansión propiamente en Ávila, a través de la Universidad Católica de Ávila, que es uno de nuestros principales colaboradores en investigación y acogimiento de becarios, porque también es el que nos avala en todos los títulos universitarios, tenemos un acuerdo marco de colaboración, pero no podemos, tenemos gran relación con muchos centros, ¿no? Con la mayoría de los centros de IES de Ávila, Jorge Santayana, Adaja de Formación Profesional, Juan XXIII, la Escuela de Arte y luego ya fue toda nuestra expansión por Madrid y por Madrid y por el resto de España, ¿no? Principalmente, pues tenemos, si vamos al norte, la Universidad de Vigo, la Universidad de La Coruña, si vamos a la Universidad de Valencia, la Universidad de Cáceres, y si nos centramos en Madrid, Universidad Politécnica, Universidad Carlos III, Universidad Juan Carlos I, Universidad Pontificia, Universidad Antonio de Nebrija, así como diferentes IES y centros de formación profesional también por toda España. Es decir, nos conocen de nuestro reconocimiento y presencia, son nuestros alumnos que han estado con nosotros los mejores embajadores de realizar prácticas en CESBIMAP y entonces recibimos múltiples ofertas o solicitudes y de muy diferentes perfiles porque dentro de CESBIMAP, como sabéis, tenemos una actividad, si bien la principal es la científica y técnica, tenemos mucha actividad en muchas áreas o departamentos desde multimedia, formación, administración, asesoría jurídica, recursos humanos, etc. Esa es más o menos nuestra evolución en el ámbito de las prácticas. Gracias. Vamos a ver qué opinan algunos alumnos. Buenos días, me llamo Saray y he realizado las prácticas en CESBIMAP durante cinco meses. Para mí estas prácticas han sido un periodo de aprendizaje y experiencias en el entorno laboral, donde he podido aplicar mis conocimientos adquiridos en el grado en estadística. Me han servido de ayuda porque he mejorado mis puntos débiles y he adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Hola, mi nombre es Laura y este ha sido mi último año estudiando el grado en estadística en la Universidad de Salamanca. El pasado verano tuve la oportunidad de realizar mis prácticas extracurriculares en CESBIMAP y dada la buena experiencia que tuve, no dudé ni un segundo en volver a solicitar aquí mis prácticas curriculares para el invierno. El departamento al que estuve asignada fue el de tarificación CAR RATING y aunque al principio la terminología, las bases de datos y el programa informático supusieran un gran reto para mí, la ayuda y la atención prestada por parte de mis tutores y compañeros me proporcionaron la motivación suficiente para trabajar lo mejor posible y adaptarme a los cambios. Profesionalmente, podría decir que estas prácticas, además de enriquecer mi currículum, me han ayudado a crecer como persona y a desenvolverme con seguridad en el ámbito empresarial, interpretando los resultados que un día en la carrera vi de forma teórica y que en CESBIMAP se convirtieron en mi ejemplo práctico. Así que, con todo lo dicho anteriormente, no podría despedirme sin antes dar las gracias a todo el equipo o más bien a toda la familia que me acogió un día soleado de junio y me despidió un frío pero memorable 31 de enero. El periodo de prácticas para mí en CESBIMAP supuso una gran experiencia. Estuve alrededor de un año en la empresa aproximadamente y fue mi primera toma de contacto con el mundo laboral ya que acababa de terminar mis estudios y surgió esa oportunidad y la verdad es que me aportó muchísimo de cara al futuro que estoy viviendo actualmente. Bueno, a nivel profesional, la verdad es que las prácticas en CESBIMAP fueron clave para mí porque el trabajo del que estoy ahora mismo disfrutando ha sido en gran parte gracias al periodo de prácticas que tuve en CESBIMAP, ya que digamos que las funciones son muy parecidas y pude aprender todo lo que estoy ahora mismo desarrollando. No sé si realmente lo oíais, Sergio Alonso actualmente está trabajando en la Universidad Católica de Ávila y lo que nos contaba era pues cómo le había ayudado la empresa a tener su primera experiencia laboral. También está con nosotros Pablo López. Y Pablo, ¿nos puedes contar por favor esta relación en la que gana la empresa, gana el alumno y gana la universidad? ¿Esta atracción de talento, cómo se incorpora el alumno a la vida empresarial, etcétera? ¿Nos puedes contar cuál es el perfil de nuestros estudiantes en prácticas o qué medios técnicos y humanos ponemos a su disposición? Pablo, no te oímos. Disculpa, lo que decía, básicamente voy a repasar qué interacciones tenemos con los alumnos antes de que vengan, cuando vienen, durante su estancia y una vez que finalizan. Lo primero que se le ha olvidado a Lourdes es que también hay universidades de Castilla y León con las que tenemos convenio, con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, y de las que vienen también bastantes alumnos prácticamente todos los alumnos. Abundando en lo que decía Lourdes de los perfiles, no solamente viene gente técnica o con carreras de ingeniería, hay gente que puede haber estudiado imagen y sonido, administración de empresas y se integran en diferentes departamentos de CESBIMAP o departamentos de IT con perfil informático porque, lógicamente, como empresa que somos ya de un cierto tamaño, no solo hay un departamento, hay bastantes. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando detectamos una necesidad interna de contar con alguien en prácticas, definimos cuál es el perfil, cuáles son los estudios, digamos, que vemos más asimilables a ese perfil y contactamos con Lourdes para que publique esa posibilidad en las diferentes entidades educativas con las que tenemos convenio. A partir de ahí, tenemos que definir la duración de la estancia conforme a la duración del proyecto en el que se quieran integrar o se puedan integrar los alumnos. Desde mi punto de vista, es muy importante la duración de las prácticas. A mí, personalmente, me gusta que vayamos a máximos. Normalmente hay un límite máximo de horas curriculares y a mí me gusta hacer incluso alguna ampliación para poder definir una estancia de alrededor de unos seis meses en CESBIMAP. Estancias muy cortas aportan menos que estancias largas, desde el punto de vista de que hay, lógicamente, un periodo de adaptación a la empresa, de la empresa hacia el estudiante, con lo que sí procuramos que en el momento que la integración se produce, la duración sea lo más grande que podamos. En cuanto a la acogida o al procedimiento de recepción de los alumnos, básicamente hay que decir que son asimilados a empleado, para que conozcan todos sus derechos y deberes en temas como horarios, control de acceso, conocimiento de protocolos de prevención, calidad medioambiente. También firman un compromiso de confidencialidad relativo al contenido de sus tareas y durante este plan de acogida se hace una presentación oficial al resto de compañeros y al resto de la empresa. Nada más llegar, lógicamente, se les proporciona todo lo que van a necesitar desde el punto de vista operativo. A los alumnos que van a desarrollar su actividad en el taller, se les proporciona vestimenta, se les proporciona a todos los equipos de protección individual que van a necesitar durante su estancia y su actividad, o equipos informáticos personales en el caso de los alumnos que van a tener un perfil un poco más técnico o, vamos a decir, menos de taller. En cuanto a la estancia, lógicamente la estancia tiene dos vertientes, la vertiente académica en cuanto a su formación y la vertiente profesional. En cuanto a la vertiente de formación, siempre procuramos que los alumnos tengan acceso al mayor número posible de oportunidades de formación dentro de la empresa, ya sea mediante la asistencia a cursos propios o mediante la estancia y colaboración con otras áreas cuando pensamos que hay ciertas oportunidades de aprendizaje. En la parte laboral, lógicamente, los integramos en diferentes actividades y proyectos para que puedan ser un miembro más de esos proyectos y, digamos, poder asimilar ese primer contacto que tienen con el mundo laboral. Puede ser, y también nos acontece todos los años, que los alumnos quieran hacer con nosotros el trabajo fin de grado, el TFG. En esa ocasión sí que dependemos también un poco de que el tutor propio de la universidad o de la entidad educativa lo apruebe y, a partir de ahí, lo ponemos en marcha. Lógicamente, como todos podemos suponer, en este caso, el rol del estudiante es mucho más activo, ya que el TFG es suyo, que en el caso de venir a hacer unas prácticas participante en un proyecto. Por decirlo de una manera clara, en serio, no vamos a hacer el TFG de la gente, son ellos los que lo coordinan y nosotros somos los que ponemos todos los medios y definimos junto con él el alcance final. Tenemos a uno de los compañeros que nos computarán luego, posteriormente, porque han realizado su TFG con nosotros y se los quiero presentar. En vivo y en directo están con nosotros Sandra Pérez Barrientos. Sandra, por favor, hacia la cámara, graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Valladolid, es una de nuestras especialistas en vehículos híbridos y eléctricos, formada, formación certificada por la Universidad Politécnica de Madrid, y CINCIA. También es técnico en alto voltaje por SEA. En CESBIMAP se ha formado como experta en posventa de automoción a través de la Cátedra CESBIMAP de la Universidad Católica de Ávila. Ella fue becaria en proyectos relacionados con la peritación, los seguros, los hadas. También dio soporte al departamento en ensayos de crastes, desarrollando diversos proyectos. Durante un periodo se formó fuera de CESBIMAP, en IVECO, regresando en 2017 a nuestra empresa para integrarse en el departamento de movilidad CASE como especialista en hadas y vehículo eléctrico. Bienvenida, Sandra. Buenos días, gracias. Rubén García Fernández es grado en Ingeniería Mecánica, máster en Ingeniería Industrial, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó prácticas y su trabajo de fin de grado en CESBIMAP, abordando el análisis y la clasificación de daños en vehículos sometidos a pruebas de impacto a velocidad controlada, los crastes. Su trabajo de fin de máster en CESBIMAP trató sobre la influencia del diseño de las carrocerías en la reparabilidad. Certificado también como técnico de alto voltaje por SEAT, en CESBIMAP se ha formado también como experto en posventa de automoción. Desde 2015 está en el departamento de vehículos encargado, junto con otros compañeros, de elaborar los manuales de reparación para nuevos modelos de fabricantes OEM. Desarrolla y imparte formación en carrocería. Es manchego, pero casi con la doble nacionalidad avulense. Buenos días, Rubén. Buenos días, buenos días a todos. Benjamín Martín, técnico de chapa y pintura, módulo de carrocería. Estudió en Ávila, en el IESA Daja, en Arevalo, y es especialista en reparación y soldadura de aluminio y acero y en peritación de automóviles. Realizó prácticas de carrocería en CESBIMAP, pero ha tenido tiempo para trabajar en talleres y grupos de concesionarios de BMW y Mercedes, entre otros. No solo como chapista, sino también como encargado. Trabaja desde 2018, disculpad, como chapista en CESBIMAP. Buenos días, Benjamín. Buenos días a todos. En cámara también ven a Ángela Paricio, periodista, compañero mío en el departamento de comunicación y al que luego presentaré para que efectúe las preguntas. Buenos días, Ángel. Buenos días. Víctor Balbuena, grado en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad mecánica por la Universidad Católica de Ávila. Siendo canario, ha estudiado en Ávila, siempre estaba en manga corta porque no tenía ni un abrigo. CESBIMAP fue becario en el departamento de pintura, donde desarrolló su TFG, protocolo de ensayo de abrasivos. Posteriormente trabajó con nosotros en el departamento de Varemos como responsable de logística y coordinación del área de vehículos. A partir de aquí voló fuera, pasó a Eurotask Class como desarrollador del centro BIN Team. En esta empresa coordinaba los datos para la puesta en marcha del proyecto de identificación de vehículos a través de su BIN a nivel europeo. Se incorporó a Udates como ingeniero del departamento de calidad y coordinando productos de penetración como analista de mercado. Pero actualmente trabaja para Arbal, implementando nuevas tecnologías y optimizando procesos y su estrategia comercial. Buenos días, Víctor. Hola, buenas. Nos queda Pablo Pérez, grado en Ingeniería Industrial, especialidad mecánica por la Universidad de Vigo y técnico de prevención de riesgos laborales. Gallego, en CESBIMAP se le recuerda por su permanente sonrisa. Su currículum incluye formación superior en dirección de ventas por el ESIC. En CESBIMAP completó su formación con los cursos superior universitario de peritación de automóviles y especialista en posventa de automoción de la Universidad Católica de Ávila. Se incorporó a CESBIMAP dentro del departamento de baremos para implantar los de carrocería y pintura en otros países, formando parte del equipo responsable de IRE, Intelligent Repair Estimator para Udates. Fuera de CESBIMAP, ha trabajado en MSX Internacional como consultor Keizen de posventa en Toyota y coordinador postventa en Mercedes-Benz. Posteriormente pasó a Reale como responsable de proveedores de autos. Recientemente se incorporó a Xalta y actualmente trabaja para Leclerc en la relación con distribuidores, consultoría y formación. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Pues, según hablaba Pablo López, vamos a empezar contigo, Rubén. ¿Por qué decidiste hacer las prácticas y el Tfg en CESBIMAP? Hola a todos. Bueno, pues, mira, principalmente fue porque quería cumplir mi sueño y era dedicarme profesionalmente a todo lo que estuviera relacionado con los jueces. Entonces, bueno, pues eso, cuando estás ahí en ese último año de carrera y empiezas a querer terminar, ya tienes esas ganas y esa ansia por entrar en el mundo laboral y, bueno, pues una vez que acabé los exámenes de cuarto, de grado, pues, bueno, empecé a buscar empresas que estuvieran relacionadas con los coches, con los vehículos en general y demás, y apareció CESBIMAP. Entonces, bueno, pues, oye, ¿quién me va a decir, no?, que en la misma ciudad en la que me he crecido, pues, había una empresa que en una de sus actividades estaba relacionada con los coches. Entonces, bueno, pues, contacté con ellos y, bueno, CESBIMAP, pues, me dio la facilidad de estar con ellos durante nueve meses y, además, pude hacer un proyecto con ellos que me gustó bastante, la verdad. Y, bueno, ya una vez que entré ahí en el mundo laboral, pues, bueno, confirmé que esto era lo que me quería dedicar y me dieron muy bien esas prácticas y ese desarrollo de CESBIMAP aquí en CESBIMAP. Sandra, ¿alguna vez pensaste en trabajar en un centro como el nuestro? Bueno, pues, la verdad que cuando empecé en la universidad no tenía nada claro a qué me quería dedicar. Creo que le pasa a mucha gente. Lo que siempre he tenido claro es que me gusta y me interesa mucho el mundo de la automoción. Creo que tiene mucho que ver con que mi padre es un loco de los coches. Y el tema coches siempre ha estado muy presente en mi casa. Así que cuando me dieron la oportunidad de hacer las prácticas en CESBIMAP me sentí muy afortunada. A las pocas semanas de empezar me di cuenta de que me gustaría desarrollar mi carrera profesional aquí. Así que puse todo de mi parte porque quisieseis contar conmigo. Pues, realmente, realmente lo hicimos. Benjamín, tu caso es similar. ¿Hiciste con nosotros las prácticas o te incorporaste al mundo laboral en otras empresas para finalmente volver? ¿Qué valores te aportamos como empresa? Es decir, ¿en qué te hemos podido ayudar? Buenas. Bueno, pues, yo creo que normalmente tiene muchos valores, pero la formación, sobre todo, interna que tienen en CESBIMAP, que te forman, te enseñan. También la formación externa, como puede ser fabricante, diferentes fabricantes que te mandan a formarte. Y también la formación online, la red virtual que tienen aquí. Bueno, pues, sirve para un poco formarte constantemente, arreglarte y tener siempre una formación actualizada. También la experiencia que aquí tienen, tienen chafistas muy experimentados, que tienen, preparan diferentes tipos de vehículos, como puede ser camiones, motos, vehículos industriales, hasta patinetes también. Bueno, y la infraestructura que hay medios que tienen aquí no lo tienen en cualquier taller. Yo creo que toda esa formación y la experiencia y el prestigio de la empresa, que te ayuda también a cuando sales fuera, que te tienes que encontrar trabajo, que sirve como para tener más experiencia y más detalles como chapista. Gracias. Y Pablo Pérez, tú por el contrario, tu caso es diferente, no hiciste prácticas con nosotros, pero sí cursaste una formación específica, experto en posventa de automoción y el curso superior universitario de peritación de automóviles. ¿Esta formación influyó en tu desarrollo profesional? Yo creo que compartimos todos en común, decía, y Sandra hace un momentito, pues, la pasión, la ilusión que le había transmitido su padre, pues creo que todos tenemos como ese cariño especial hacia el mundo de la automoción. Y yo la verdad es que no fui tan precoz como Rubén. Rubén decía, yo es que ya los últimos años quería dedicarme a esto de la ilusión. Yo tuve unos años que no lo tuve un poco claro y llevaba trabajando 3-4 años y gracias a CESBI, bueno, y a vuestra, a vosotros, pues, conseguir reorientar y dirigir mi carrera profesional hacia un mundo que siempre me había apasionado, automoción y especialmente la parte de posventa. Y justo en plena crisis, en los años 2008-2009, con lo cual, vamos, influyó decisivamente porque pude dedicarme a realizar algo que me gusta, que me apasiona, y yo creo que es ahí donde, en esa zona donde más valor aportamos a los demás. La formación, pues, es que no es solo la excelencia en materiales, en procesos formativos. Para mí está en las personas que componen CESBI. Las personas que te dan la formación y después los compañeros, alumnos que te llevas amigos ya para toda la vida. Hoy ver a Víctor y ver cómo hemos envejecido los dos un poco ha sido súper ilusionante. Y que mantenemos todavía el concepto. Y eso es la parte más buena de todo. Y, nada, y por último, que la formación... Leía el otro día a Sergio Fernández que decía que la formación es algo demasiado importante para delegarlo. La formación es... Deberíamos ser nuestros propios ministros de formación para estar continuamente mejorando. Y si puede ser de la mano de gente como vosotros, pues, es lo... Vamos, de las mejores cosas que podemos hacer a nivel laboral y personal en la vida. Muchas gracias. Víctor, por alusiones. ¿Qué le puedes decir a alguien que quiera hacer prácticas en nuestra empresa? ¿Qué consejo le darías? Bueno, sin duda, el principal consejo que le puedo dar es que aproveche la oportunidad que le dan porque es una oportunidad única. A nivel técnico, como bien ha dicho Pablo López, ServiMap siempre va a poner a tu disposición todos los medios para que te formes con la última tecnología del mercado, incluso con tecnología experimental. Es muy importante empaparse bien de todos esos conocimientos que luego te ponen en una posición muy favorable en el mercado laboral. Luego, por mi experiencia personal, también debo decir que es tan importante como aprovechar los medios técnicos, pues, sacarle partida a los medios humanos, como decía también Pablo Pérez. Además del inmenso conocimiento que tienen, los que trabajan aquí, también tienen una red de contactos muy importante a todos los niveles, en empresas de todo el sector. Y conocer quién es quién en cada departamento, qué hacen, con quién trabajan, también abre muchísimas fuerzas laborales. Y en este sentido, la verdad que la cercanía, las ganas de ayudar, que forman parte de la cultura de la empresa, se lo pone muy, muy fácil. Y, bueno, principalmente que en las prácticas que no se olvide de disfrutarlas, yo, como los que estamos por aquí también, soy un apasionado de la automoción y recuerdo con muchísimo cariño esos huequitos entre una tarea y otra que aprovechaba para bajarme al taller, hablar con cualquiera que estuviera por allí trabajando, que me enseñara las tripas de un coche, de alguna herramienta, la verdad que lo disfruten muchísimo. Y al final esos pequeños detalles, ese conocimiento un poco transversal nos han enseñado a la formación académica es lo que acaba marcando la diferencia. Muchas gracias. Vamos a intentar ver si podemos escuchar otro vídeo y si no, pues seguimos con las preguntas. Durante cuatro años de carrera, es todo teórico, muy poca práctica y realmente siempre, por lo menos a mí, siempre me surgía la duda y a qué me voy a dedicar y qué es lo que puedo hacer. Pues realmente en CESBIMAP es donde he visto qué es lo que puedo hacer gracias a los conocimientos que he adquirido durante la carrera y gracias a los compañeros que llevan muchos años en la materia, te dan consejos, te guían un poco, te enseñan y realmente aprendes mucho. Pero he aprendido muchas cosas mucho más útiles en mi periodo de prácticas en CESBIMAP de mis compañeros que en la propia carrera. Realmente ha sido muy agradable y teniendo en cuenta la situación actual por la que hemos pasado todos, pues se echa de menos trabajar y se echa de menos estar ahí con la gente que realmente sabe. Sabe y te puedes empapar de cualquier cosa. Cualquier duda que te pueda surgir en la materia, hay compañeros que te la pueden solucionar y te la explican perfectamente. Hola, soy Rodrigo Galán, graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Valladolid y he estado dos periodos de prácticas en CESBIMAP. El primero fueron las prácticas del propio grado y me encargué de realizar un proyecto de investigación sobre vehículos eléctricos el cual me sirvió para la realización de mi TGG. El segundo periodo de prácticas fue a través de una beca de duración seis meses en el cual de nuevo me centré en realizar otros proyectos de investigación y otras tareas para el Departamento de Vehículos Industriales de CESBIMAP. En ambos casos fueron mis primeras experiencias laborales y con ellas pude aprender cómo desenvolverme en un ámbito laboral real pudiendo aplicar algunos conocimientos adquiridos durante la carrera. Desde luego las prácticas en CESBIMAP me han servido para conocer cómo es el ámbito de trabajo en el que me dedicaré en el futuro más inmediato. Además, también me han servido para conocer una visión interna de la empresa cosa que es imposible conocer durante el grado. Por ello, creo que es una experiencia fundamental en mi desarrollo y formación y en el que he podido aplicar conocimientos adquiridos durante el grado. Bueno, Rodrigo nos contaba como también había hecho el DFG porque son diferentes perfiles y diferentes personas las que se pueden incorporar a cada empresa con talento muy diferenciado. Las prácticas se han convertido en una vía para formar e incorporar alumnos con un programa medida pero en los últimos tiempos existe otra vía de incorporación a las empresas como la formación con compromiso de contratación. Lourdes, ¿nos puedes comentar los requisitos de la convocatoria? Sí, vamos a ver. Anteriormente teníamos también otras vías de incorporación como son las becas ICE que de momento parece ser que sí que se iniciará nuevamente en el 2021 y ahora se nos abre la posibilidad de incorporar de tener una subvención para la contratación. Esto es muy importante, no para la formación. Se nos abre una vía en la que la Junta de Castileón nos da una pequeña ayuda porque siempre la empresa es la que pone más tanto en medios económicos como técnicos como en cualquier subvención en la que nos permite financiar parte de esa formación pero adquiriendo un compromiso de contratación. En este momento en la convocatoria en la que hemos acudido lo que hemos cerrado es un curso de formación para 10 personas que son 10 plazas las que hay y hemos adquirido un compromiso de contratación del 50% de sus asistentes que serían 5 personas. Como es una formación para la contratación estamos abiertos a todo tipo de perfiles si bien prevalecen los técnicos pero lo valoraremos para la participación en este curso de formación que no deja de ser un curso a medida y de alta costura en este he de decirlo por las personas que participan por los profesores por los materiales es decir no tienen nada que ver con cualquier otro curso CESVIMAP sino que es un curso específico para adquirir los conocimientos necesarios para trabajar en CESVIMAP. CESVIMAP está comprometido a la contratación del 50% de esos alumnos pudieran ser más no lo podemos determinar al igual que no podemos determinar a priori los perfiles que nos van a interesar en la participación del curso quiero decir que cualquiera puede ser susceptible de participar de este curso de formación porque lo que trata de CESVIMAP es tener un grupo de personas formadas con la formación técnica inicial que se necesita para trabajar en CESVIMAP los que no puedan ser seleccionados no porque para esta contratación no es porque no cumplan los requisitos sino porque debemos establecer unos criterios o priorizar sobre determinados proyectos que tengamos en ese momento en CESVIMAP pero me parece debo ser muy rigurosa y daros cuáles son los requisitos para poder ser seleccionados en este momento estamos en un periodo de preselección si bien la selección se cerrará el lunes a las 8 de la mañana pero hasta ese momento yo puedo recibir todas las solicitudes de todos los alumnos o participantes de las personas que quieran participar en este curso ¿no? Como es la convocatoria para fomentar la contratación como su propia marca indica se ha de ser susceptible de ser contratado por CESVIMAP entonces los requisitos que nos piden legales son los siguientes en primer lugar se ha de estar inscrito como demandante de empleo no como mejora de empleo se ha de estar inscrito en Ávila provincia como demandante de empleo no se ha de tener no se ha de haber tenido una relación laboral con CESVIMAP un año antes al comienzo de este curso en el que Pablo os dará todos los detalles más específicos más específicos del curso en que consiste número y número de horas si bien os podemos dada la crisis del COVID-19 pues va a ser 100% online y esperamos que sin falta comience ya rápidamente en julio por otro lado ha de superarse este curso para ser susceptible de contratación por CESVIMAP es obvio en el que se va a hacer un seguimiento tanto por parte de la Junta de Casilla y León como por parte de CESVIMAP daros cuenta que es una nueva herramienta de selección de personal en la que la Junta nos subvenciona o nos ayuda a poder llevarlo a cabo y una vez ha dado ese curso y según los perfiles y necesidades de CESVIMAP y según las autorizaciones o posibilidades que tengamos pues como mínimo se incorporará el 50% que serían 5 personas hablo como mínimo y el resto como si dijéramos pues quedarían en el banquillo pero formados para en un futuro medio, inmediato a largo plazo no lo podemos imaginar dadas las circunstancias puedan ser incorporados a CESVIMAP el último requisito obviamente es que como todos sabéis los que trabajamos en MAFRE y en CESVIMAP para ser contratado por CESVIMAP pues no se puede ser familiar creo recordar hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad por tanto no se trata de una subvención a la formación sino una subvención al fomento de la contratación y por tanto los familiares de empleados de MAFRE CESVIMAP no los familiares de empleados no van a poder acceder a este a este tenemos otras vías o beneficios sociales para poder realizar este tipo de cursos este curso va a ser 100% online como os comentaba será de 225 225 horas va a ser impartido principalmente por los responsables de área y van a tener como colaboradores obviamente a todos a todos los 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 departamentos de CESVIMAP y como os digo estoy abierta a se está abierta a todo tipo de perfiles espero currículum es decir estamos en una preselección de alumnos sí que es cierto que tenemos más solicitudes que plazas pero hemos está abierto el plazo hasta el 8 de a las 8 de la mañana el lunes podéis enviar los currículum bien a cesvimapa arroba cesvimap.com o bien directamente a mi correo electrónico lfamiliar arroba cesvimap.com y a partir de ahí yo contactaré con los seleccionados porque hay toda una serie de documentación que tenemos que presentar antes del inicio del curso disculpad a los que a lo mejor me habéis pedido información sobre el curso pero es que hasta ayer mismo no hemos cerrado completamente con la junta la planificación y entonces debemos ser rigurosos en este aspecto y no crear falsas expectativas posteriormente los tipos de contratos serán a determinar en ese momento si bien es interesante que conozcáis que como mínimo nos comprometemos al 50% de la contratación con una duración de 6 meses mínima de 6 meses que es a jornada a tiempo completo 9 meses si es a tiempo parcial del 75% o un año si es el 50% de la jornada laboral del tipo de contrato y demás clasísticas no está definido no lo podemos definir debe entenderse dadas las circunstancias que depende todo mucho de las condiciones sanitarias y situación pero bueno nos parece una nueva herramienta muy interesante en la que se establece todo un proceso de selección a largo plazo en el que podemos conocer a los alumnos y además no significa que yo hago el curso lo apruebo me contratan y ya está sino que deben saber los alumnos que en cualquier momento podemos rescindir ese contrato laboral y sustituirlo por otro entonces se trata no es un sprint sino un maratón una carrera a largo plazo en el que nos permite conocer al alumno y ver tanto sus capacidades técnicas como sobre todo humanas o profesionales muchas veces los conocimientos a lo mejor los ponemos nosotros y la actitud lo deben poner los candidatos a ser seleccionados entonces creo que Pablo en esto no me he dejado nada y creo que eres la persona adecuada Teresa para darle paso para que explique bien el curso porque él sí lo conoce mejor que yo es que es una mezcla de la parte técnica y profesional y la parte humana Pablo comenta por favor realmente es un maratón desde que empiece que esperamos que empiece ya en breve en breves días porque también hay que decir que el curso es 100% tutorizado es decir hay interacciones diarias entre los tutores de las diferentes asignaturas y los alumnos por lo que la carga de trabajo prevemos que vaya a ser bastante alta lógicamente como ha dicho Lourdes el curso está centrado en las actividades principales que hacemos en CESBIMA para que el hipotético contratado nos conozca perfectamente antes de venir y pueda integrarse en los diferentes departamentos entonces básicamente la actividad gira en torno al automóvil que es el automóvil cómo se daña y cómo se repara entonces hay unas asignaturas vamos a decir básicas que son de carrocería pintura y electromecánica donde hay que aprender desde cómo se llaman las piezas de los vehículos hasta cómo se dañan y cómo son los métodos más modernos para reparar lógicamente cuando decimos vehículos todo el mundo piensa en coches pero no solamente hay coches circulando por la calle con lo que tenemos también asignatura que incluye otros vehículos como vehículos industriales motocicletas autobuses etcétera desde el punto de vista de los daños y la reparación también los vehículos han evolucionado mucho entonces como no puede ser de otra manera hay una asignatura muy centrada en vehículo eléctrico y sistemas de ayuda a la conducción sistemas ADAS y todo eso englobado dentro de que normalmente cuando un vehículo tiene un daño tiene que ir a un taller entonces vamos a hablar de qué es un taller una introducción a lo que es un taller qué requisitos conlleva el tener un taller abierto y cómo influye todo lo que podamos aprender de los vehículos en el funcionamiento del taller más allá de eso también hablaremos de cómo se valoran los daños cómo hay que hacer una peritación de un vehículo cuando resulta siniestrado junto con otros temas también muy importantes de atención al cliente y temas medioambientales y de prevención de riesgos en el taller ¿vale? cuando digo que la carga va a ser muy muy fuerte es porque parte de estas asignaturas o gran parte de estas asignaturas van a solaparse es decir podemos estar impartiendo tres, cuatro asignaturas simultáneamente con lo que si podemos suponer que hay que tener una dedicación de una hora a cada asignatura pues podemos imaginarnos que la formación va a ser muy intensa básicamente creo que ese es el resumen muchas gracias tenemos un montón de preguntas y para ello voy a dar paso a mi compañero Ángel Aparicio Benayas licenciado en ciencias de la información por la Universidad Política de Salamanca como yo compañero de carrera desde el año 2000 desarrolla su labor profesional en CESVIMAP dentro del departamento de formación comunicación y marketing en su vida anterior fue periodista deportivo en televisión y en prensa hoy le gusta más ver el deporte casi que contarlo de Aguilar de Campo buenos días Ángel Ángel no te oímos perdón es que no tenía dado el sonido perdón muchas gracias bueno vamos a ir con las preguntas si quería hacer primero una reflexión que me sorprende mucho ver el actor con manga larga siempre ha estado aquí en invierno sin abrigo y en manga corta y ahora llegamos a los 30 grados y le veo con manga larga hay que guardar los apagos han contado mi secreto ya debe ser eso de las preguntas que nos han llegado para vosotros que si los chicos que llegué tanto para Pablo como para ti para Víctor nos han llegado mucha gente que os quiere saludar y que os manda un abrazo fuerte que se alegran mucho de veros y que tiene grandes recuerdos de vosotros cuando éis compañeros de trabajo y también cuando estuviste haciendo la formación porque dicen que habéis un ejemplo gente que trabajaba muy bien muy buenos compañeros y que realmente daba gusto con vosotros así que simplemente transmitiros esos comentarios de nuestros compañeros que están por ahí detrás vamos a ver las preguntas en este caso yo creo que de las que me he ido apuntando por aquí de las que han ido llegando yo creo que gran parte no van a poder responder Lourdes o Pablo pero también va a haber para vosotros para directamente los protagonistas que he sido la gente que habéis trabajado o os habéis formado que habéis hecho prácticas antes y nada entonces simplemente esta no sé quién me la podrá responder si Lourdes o Pablo pero es saber desde qué año o cuánto tiempo llevamos recibiendo a gente que desarrolla aquí sus prácticas Pablo Lourdes ¿quién se atreve? Bueno en principio que yo recuerde 2006 con las becas del ADE con las becas de inicio eran unas becas que ellos se hacían cargo del pago de la compensación económica de esos becarios y además tenían una duración de un año que yo recuerde 2006 Perfecto Otra cuestión aparte del propio certificado que se inscribe por las prácticas CESMAP completa y envía una carta de recomendación sobre el desarrollo de las prácticas de los alumnos Si queréis contesto yo en principio hay unos certificados vamos a decir obligatorios para que todas las entidades involucradas en las prácticas pues tengamos constancia de que se han realizado con el aprovechamiento definido y si en ocasiones nosotros no tenemos inconvenientes en emitir un certificado de que cierta persona ha hecho esas prácticas e incluso en algunos casos sí que nos han pedido alguna carta de recomendación no es que nosotros la desenviemos las cartas sino que las ponemos en manos del alumno una vez que lo requiere Muy bien Gracias Pablo Una pregunta muy importante que nos ha llegado por varios días ¿Son remuneradas las prácticas? ¿Contesto yo? Sí Sí, sí, sí Sí Son remuneradas las prácticas y en principio bueno tenemos que decir que actualmente están suspendidas por el tema de las condiciones sanitarias no sabemos durante cuánto cuánto tiempo porque vamos vamos día a día ¿no? Son remuneradas depende la compensación económica de si son carreras estén o no estén y sobre el número de horas decir que MAFRE tiene como norma no realizar más de siete horas diarias de prácticas y conforme a ellos se establece la compensación económica que es bastante interesante Muy bien Gracias Benjamín que te tengo aquí hablar En lo que se refiere tú pues nos has contado un poquito antes en tu desarrollo profesional has trabajado no solo en CESIMAT has regresado a CESIMAT ya trabajando una vez existe las prácticas antes intermedias has estado en marcas o en concesionarios en otros talleres entonces ¿qué nos podrías comentar al respecto es decir la diferencia de trabajar en un taller experimental como el que tenemos en CESIMAT en el que hacemos experimentación investigación otro tipo de desarrollo proyectos etcétera al trabajo que se puede desarrollar fuera ¿o qué puedes aplicar en alguna parte para yo creo que aquí en taller se aprende a producir se aprende a producir a facturar y aquí en CESIMAT se aprende a repararlo bien a los procesos que lleva a la reparación para hacerlo bien y no solo producir aquí te forman para hacerlo bien te forman para formarte en los materiales últimos que ha salido como puede ser aluminio plásticos ahora con el coche y como ha dicho antes Pablo y yo creo que se forma para hacer lo último de lo último con equipos e infraestructura que tiene CESIMAT y los medios se puede hacer una buena reparación o se puede producir en un taller a sacar producción y nada más y yo creo que eso es lo que más se nota de un taller a venir a CESIMAT una formación buena y de calidad y luego cuando tú te vas de CESIMAT a todas tus prácticas y te pones a trabajar en el taller ves que las cosas son muy diferentes son diferentes yo noté que la diferencia era abismal aquí se hacían las cosas bien allí daba igual todo era todo producir y las cosas como se hace bien es así claro y la calidad se nota de un sitio a otro porque ves que puedes hacer las cosas de otra manera con calma que puedes aprender claro yo cuando me dijeron que volvía aquí no me lo pensé digo aquí donde se puede trabajar luego miran por los trabajadores y no miran solo por la producción como pasa en los talleres normalmente muy bien gracias para el resto de compañeros para los que habéis hecho el trabajo de fin de grado que lo habéis desarrollado aquí en CESIMAT la pregunta bueno es muy sencilla si aparte de las obras que teníais que dedicar en CESIMAT luego ese trabajo os llevaba muchísimo tiempo fuera de fuera de CESIMAT un poquito explicar esa experiencia cómo se desarrollaba ese trabajo de fin de grado aquí y cómo un poquito lo compaginabais con los estudios o con lo que estuvierais haciendo en aquel momento Rubel le veo que asiente enseguida con lo cual si quiere que empiece Rubel vale vale pues sí sí asiento asiento bueno verás mi situación fue un poco bueno peculiar o sea yo conseguí acabar los cuatro años y la carrera el quinto año que en teoría no sería un quinto año lo dediqué única y exclusivamente a estar en CESIMAT para desarrollar las prácticas y el TFG entonces por suerte todo mi horario estaba dedicado por y para mi TFG era un proyecto que requería por ejemplo estar mucho tiempo en taller estaba relacionado con los crastes entonces toda esa parte experimental pues sí o sí la tenías que hacer en CESIMAT luego había días que te llevabas a casa para terminar porque en ese periodo pues solo estuve de mañanas por ejemplo pero casi todo casi todo lo hace CESIMAT y como decía Pablo es algo que como es para ti pues únicamente es dedicación exclusiva para eso ¿Quién más? Yo en mi caso bueno el último año estuve compaginando unas cuantas asignaturas de la carrera con las prácticas en CESIMAT sí que la parte experimental que era un ensayo de abrasivos CESIMAT me puso todos los medios incluso un chapista a tiempo completo para realizar todos los ensayos la parte experimental sí que la hice dedicada 100% en la empresa luego en casa bueno le das un poco de forma te documentas un poco y demás pero vamos el 80% del trabajo sí que se hizo una de las prácticas en el horario lectivo Sandra no se te oye Mi casa fue muy similar al de ellos también realicé el TCG en CESIMAT lo hice sobre los ADA los sistemas avanzados de ayuda a la conducción y prácticamente mi TCG consistía en desarrollar pruebas para evaluar estos sistemas principalmente el sistema de autónoma de emergencia así que la mayor parte del tiempo de mi TCG lo desarrollé en CESIMAT aunque es verdad que algún rato sí que tuve que trabajar en casa para tema de redacción y cómo enfocar un poco las cosas pero la parte importante de desarrollo fue toda integrada en CESIMAT Perfecto de todas formas yo sí que recuerdo que más de uno aparte del trabajo de fin de carrera en CESIMAT sí que ha aprovechado para formarse por ejemplo con el curso de postventa de automoción ¿verdad? ¿fue así? Sí, así es yo en mi caso fue por ejemplo en el periodo en el que volví porque estuve por suerte CESIMAT me dejó volver dos veces una fue para el TCG el trabajo fin de grado y otra para el trabajo fin de carrera entonces bueno la segunda vez mientras realizaba el trabajo fin de máster dicho carrera perdón ahí me brindaron la oportunidad de decir oye Rubén te quieres formar la oportunidad de formarte en expertos en postventa de la automoción y la verdad que es un curso muy interesante te enseña muchas cosas sobre todo a nivel de incluso gestionar personas ¿no? también o sea que está enfocado en el automóvil por supuesto pero también tiene otras ramas que son muy interesantes entonces es un curso que me sirvió para formarme y construirme también como persona no solo a nivel conocimiento del automóvil yo en este caso querría preguntarle a Pablo Pérez no realizó sus prácticas con nosotros pero sí la formación universitaria que tenemos en la catedra CESIMAT de la Universidad Católica de Ávila actualmente va a salir el nuevo curso universitario de penitación y el experto en postventa de automoción que se ha transformado en gestión Pablo el haber estado en CESIMAT ¿cómo te ha ayudado profesionalmente? o sea ¿supuso un impulso? Sí así es y después además de este impulso hay unos conocimientos transversales que te abren opciones increíbles puedes trabajar desde compañeros de seguros en fabricantes en distribuidores ahora en mi caso estoy ahora actualmente trabajando en Lecler en el departamento comercial pero a la vez vemos que la venta de un material químico de un producto de un proceso va acompañada siempre de un servicio de consultoría de información de uso de esos productos y eso es posible gracias a la formación que ha recibido en CESIMAT lo comentaba Rubén acerca del experto en post-mental automoción aprendes pues eso no solo temas técnicos sino temas tan fundamentales de personas porque para cambiar cualquier organización lo fundamental es eso es trabajar con personas y sí sí impulso de gran manera Teresa yo si me lo permitís añadiría añadiría en este punto que este tipo de formación que comenta Teresa son formaciones muy duraderas en el tiempo hay cursos nuestros que duran un año académico y vos podéis imaginar la profundidad de los contenidos para que un curso dure un año académico aparte el que lleve aparejado suele llevar aparejado título universitario de la Universidad Católica de Ávila hace que sea muy interesante y además mantenemos bolsas de empleo con los alumnos que terminan estos cursos lógicamente ese talento que se forma ahí puede ser requerido de hecho son empresas muchas empresas de post-venta las que se ponen en contacto con nosotros en ocasiones para ver si podemos pasarles datos de contacto o currículum de gente que pueda tener formación como la que como la que impartimos nosotros es otra manera de tener un contacto rápido con posible talento para las empresas tengo una pregunta la voy a intentar leer porque la verdad es que me cuesta un poquito comprenderla a ver si entre todos somos capaces pero si me gustaría intentar dar la respuesta porque además es un chico que estuvo con nosotros pero a ver si la vamos interpretando entonces le comenta que es un chico que se llama Adrián Jorge Arquía que estuvo con nosotros que hizo recientemente las prácticas de FP1 nosotros con lo cual yo creo que pudo estar en test limada y a lo mejor quizás también en test virre cambios y pues por el tema de la pandemia al final no pudo completarlas entonces él también quiere hacer un curso de meditación con nosotros perfecto y lo que nos pregunta es que si la formación de este curso que yo creo que se debe estar refiriendo a lo que Lourdes nos ha estado comentando antes lo que nos ha desarrollado lo que le podemos enviar a los currículos etc, etc es compatible con los temas de que entiendo de FP FP1 o algo similar ¿puede ser así Lourdes? ¿Le podemos dar un poquito a Lourdes? Yo estoy intentando traducirlo Bueno a lo mejor a lo mejor se refiere a los perfiles de las solicitudes y de los candidatos tenemos alumnos de FP de FP dual o sea todo tipo de perfiles por tanto es compatible él puede solicitar la realización de ese curso sin ningún problema de acuerdo de hecho bueno estamos teniendo en cuenta a los alumnos recientemente estaban con nosotros en prácticas y están y las tienen de momento suspendidas entonces Adrián lo puede hacer lo puede hacer es decir lo puede solicitar sin ningún problema Perfecto sí que nos han llegado bastantes consultas sobre lo que has comentado hay gente que se incorpora un poquito más tarde con lo cual se ha quedado un poquito con la idea pero si podías insistir un poquito en ello en los perfiles en las personas un poquito a las que van dirigidas brevemente un poquito sobre el contenido vale bueno los perfiles estamos abiertos a todo tipo de perfiles porque ahora mismo tenemos un amplio abanico de necesidades que luego llegado el momento se producirá esa selección siempre y cuando se supere el curso entonces todo el mundo es susceptible de solicitarlo es decir tanto imaginaros para el área de administración asesoría jurídica recursos humanos multimedia periodismo sobre todo fundamentalmente la parte técnica de FP de automoción dual aprendices es decir ahora mismo está abierto a un amplio abanico de perfiles por tanto que no dejen de mandar la solicitud ¿de acuerdo? Sí pero bueno lógicamente Adrián que tiene un perfil específico de taller de temas de mecánica también hay que ser consciente de que después las contrataciones cuando las asumamos no podemos contratar a cinco mecánicos es decir todo depende de las necesidades de la empresa aquí en este panel hay compañeros con diferentes perfiles y lógicamente esa heterogeneidad es la que buscamos también en esas posibles contrataciones perfecto perfecto gracias Pablo pues me voy a quedar contigo porque ya vamos a ir cerrando entonces simplemente para que nos refresques o nos recuerdes o nos insistas un poquito en por qué desde tu punto de vista que además has tratado con muchos chicos muchos chicos y chicas que han venido a hacer prácticas becas con nosotros etcétera etcétera porque les resulta interesante enviar su currículum necesidad para en lo posible intentar hacer prácticas o en un futuro trabajar con nosotros y por el camino por más con lo cual si bueno básicamente yo creo que el el punto principal en el que apoyarse para venir a CESMIMAP es que en CESMIMAP te damos un estatus de empleado le vamos a decir de empleado junior por decirlo de alguna manera cuando todo esto de las prácticas en empresa surgió hace años yo recuerdo cuando estudiaba hace muchos años a principios de los 90 ya existían prácticas en empresa y no se valoraban porque por un lado la empresa tenía mano de obra gratuita y por otro lado el alumno tenía la sensación de que iba a trabajar gratis entonces no se valoraba y de hecho no se estilaba mucho además no estaban metidas dentro del desarrollo curricular de tu carrera hoy en día nosotros lo que hacemos es integrar a esa persona como empleado con una identificación dentro del grupo MAFRE con un correo electrónico y con digamos todos los derechos y deberes igual que cualquier empleado de los que trabajamos en la empresa y nos no contratamos o no incorporamos alumnos para que hagan el trabajo que los demás no queremos hacer contratamos alumnos para que se integren y aporten ese talento que ellos tienen en unas actividades ya con un perfil más profesional si además a eso le añadimos como decía Lourdes que la remuneración o la retribución es interesante pues bueno razón de más quizá para integrarse en una empresa como Sesvima Muchas gracias no hay tiempo para más nos quedan tres minutos quiero despedir y agradecer la presencia de compañeros y ex compañeros que fue muy agradable poder disfrutar un rato de nuestra vida con vosotros Víctor Rubén Sandra Pablo Benjam Lourdes Pablo quiero agradecer vuestra presencia y lo que habéis comentado sobre vuestra estancia en Sesvima hemos hablado de prácticas en el taller prácticas en FP dual curriculares extracurriculares hemos hablado de formación decidida o sea dedicada a insertarse o a mejorar en el desarrollo profesional desde especializarse el personal de taller hasta formación universitaria como el curso de peritación o de especialista en porventa de automoción con bolsa de empleo no solo los contenidos lógicamente están ligados a la actividad de Sesvima sino también a la de muchas otras empresas de postventa de automoción es una relación en la que gana la universidad incorporando a sus alumnos a la vida empresarial gana el alumno que tiene su primer contacto con el mundo laboral y gana la empresa obviamente por la atracción de talento como el de todas estas personas que nos han acompañado como veis desarrollar vuestras prácticas en Sesvima o formarse con nosotros influye muy positivamente en el desarrollo profesional quiero daros las gracias y emplazaros en nuestras redes sociales a futuros webinars que paséis buen fin de semana gracias a todos gracias Teresa igualmente gracias a todos gracias hasta luego gracias hasta luego buen fin de año gracias a todos